Bueno, hoy no voy a usar la cámara, chicos, porque ya la usé una vez en el Larry. Aquí os voy a usar la grabadora y os voy a explicar cómo se hace UAMI, vosotros ya lo sabéis. Así que vamos a ayudar. Recuerda que tiene que poner PlayStory. Ah, sí, los saludo. El que no saluda. Hola, Playcitos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez estamos en un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez estamos en... ¿Cómo explicar? UAMI, no. Recuerda, si quieren más vídeos como este, dejádmelo saber en los comentarios. Comenta, compártelo con vuestros amigos y amigas. Sígueme en mis redes sociales, dejadme un comentario. No es necesario si vosotros no quieren. ¿Qué más? Este va a ser dos vídeos. Este es uno, luego el otro, que es un vídeo abriendo cosillas. Bueno, chicos, suscríbanse, dejadme un like, compártelo con todas mis amigas, activa la campanita, compártelo. Dejadme un comentario y vamos a comenzar, ¿vale? Se va a PlayStory. Saludos para el final del vídeo. Yo voy aquí a buscar a Mino. Me está tocando. Primero se va... Se tiene que descargar a CEMI. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que descargar a CEMI? Bueno, porque... Para que vosotros podáis ver. A mí no quedáis manager. Cierra tu propia comunidad. Personaliza todo. Cura contenido increíble. Crece tu audiencia. Fuera. Después de que tenga a CEMI, se va a Mino. Porque te lo va a pedir el Amno. Cualquier interés al alcance de tus dedos. Conoce gente como tú. Comparte tu obra maestra. Hazte escuchar. Pone a prueba tus conocimientos. Y después de tener el Amno, se abre esto. Yo, como tengo muchísimo Amno, pues tendré que quitar. Quítale este. Sí, porque no hay muchos miembros. Copia el link. Y se lo voy a enviar a mi cuenta. No, aquí no. Aquí. Vamos a ver. Espera un momentito. ¿Verdad? ¿Ahora te tomamos un momento? ¿A qué cierras la puerta? ¿Y en el que va a pasar? No, que estoy grabando. Yo no quiero que se vea oiga la puerta. No me lo quite. Dale el botón de orden. ¿Cómo? No. No, no. No. ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué tú se lo preguntas a sus amigos? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho? Amado? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho? Amado? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho, Amado? ¿Por qué no lo has hecho? Amado? ¿Por qué no lo has hecho? Amado? ¿Por qué no lo has hecho? Y que... Y que... Claro... Pero que no tendría nunca la reacción de... De... Pero tampoco tendría la reacción, ¿sabes? Que tendría si ella estuviera ahí... Que se lo se ha gustado... Que no sería... Por qué yo diría una mentira, sería por hablar... Por yo decir esto... Pero porque yo tengo razón la tengo todas... Bueno, como yo iba diciendo chicos, Yo no puedo hacer eso, pero también tenía que hacerlo. Se van aquí a crear una comunidad de dar rol. Crean una experiencia para una experiencia. Pero la experiencia inmensa como ninguno de los otros. Tengo la gris, muchas públicas. Perfecto. Voy a ponerlo. Creo que es esto. Pero ese público nunca llegaría. Entre que la duele que en teoría iba a parar, pasó el sombrero sin miramientos. Resultó que la empresa de Ferrocarril la había decidido parar en el siguiente pueblo. ¡Hago Ferrocarril! Bigby, tira el sombrero el señal de desacuerdo. Si no ganamos dinero, habrá que vender la granja. ¿Vender la granja? Tengo que impedirlo. Eso es, gracias chica, blazador y idea perfecta. Es la siguiente pide y puso su plan en marcha. No es la mañana, llega puntual. Estoy habriéndome con mi bio un caballo. ¡Uh, buh, qué motion! ¿Qué tal amigos? ¿Les gustaría comprar una fruta cesta de la granja de los Gris? ¡Uh, buh, mejor aún! ¡Complaré la cesta en cara! Aquí tiene señor, cuénteselo a sus amigos. ¡La granja paquilla está pesada! ¡Gracias! 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 A ver... que no me le puedo poner... Es que no... no me coge... También vengan... Aquí se confiden todos los vuelos... ¡Oh! ¡Soy una morada! ¡Y de nuevo la granja se salvó! Gracias a la estudia y el ingenio de una joven trippi... ¿Estás diciendo que tenemos nuestro propio bien? Pero teníamos lo que quedó de él. Está enterrado bajo ese cafetero. ¡Lo siento que está bien! ¿Dónde estará ahí? Vamos a desenterrarlo. ¡Opa! La gloria estará aquí... Esto va a repetir cierto grado de delicadeza. La policía va a recuperar lo que es suyo No, no, os he visto venir y he llamado a la policía Viene de camino Vale, no vamos a hablar, nos disfrutamos de palomas Sí, 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 sí